Campas, 2, 3, destellos del moreno, jugador la perdió, va Catalan, va para adelante, que está crack, Catanbauer, me vuelvo loco, Caño, por favor, te lo pido, qué golazo, qué golazo, me vuelvo loco, GOL, 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 no, el gol quiso Catalan, GOL, GOL, ¡Katanbauer! ¡Gol! 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 ¡Golazo de taller! ¡De taller! ¡A Katakrak! ¡Katanbauer! 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 ¡Poseído por Willington! ¡Se metió en el área! ¡Encaró! ¡Le tiró un caño a Quintana! ¡Lo enfrentó al arquero! ¡Amagó y la tocó contra un palo! ¡Katanbauer! ¡Poseído por Willington! ¡Una noche mágica! ¡Qué gol que hiciste Katakrak! ¡Katanbauer! 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 ¡Con la estirpe del Daniel! ¡Talleres golea central! ¡Hay que ver el gol que hizo este muchacho! ¡Se habría que terminar el partido ahora! ¡Talleres 4! ¡Central 1! ¡Poseído por el Daniel! ¡Pero fue Katakrak! ¡Gol! 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 ¡Gol!